Música Dando el resumen de actividades y la productividad en la atención del soberano que hacemos cada día a través de la Comisionería de Salud del Despacho, articulado con el Distrito 4B Frente, el ASIC 4B y por supuesto de la mano de nuestros hermanos cubanos de la misión Barrio Adentro. Es importante resaltar que en el ambulatorio de INAVI tipo 1 se han hecho las consultas de medicina de cirugía y medicina ginecológica en donde hemos dado cobertura en la parte tanto de ecografía como en la resolución quirúrgica de pacientes que acuden a este centro. Igualmente se hizo la actividad de atención 24 horas al día en el ambulatorio del 23 de enero, ambulatorio que lleva por nombre Niño de Guberneado. En este ambulatorio se continúa la atención de medicina integral, medicina integral comunitaria, consulta especializada. Igualmente se enferma permanentemente. Se prosigue el plan de pesquisa de cáncer de coyuterino. Alcalde, seguimos dando la respuesta al Casa por Casa. Seguimos haciendo la visita, alcalde, junto con nuestros médicos, junto con nuestras enfermeras, nuestras promotoras de la salud, igualmente con el Poder Popular. También se realizaron las visitas a los ejes indígenas en la dotación de material descartable, gracias a la articulación, siguiendo instrucciones de nuestro gobernador, licenciado Nelson Moreno Mieres, a través de la presidencia del Instituto Centro de la Salud, el doctor Eduardo Martínez, y, por supuesto, siguiendo las políticas de salud emanadas de la Dirección de Salud Pública, del doctor Stanley Fuente, con una inversión social cada una de 480.000 bolívares, según acta entregada del Departamento de Produría y Dirección Regional de Salud Pública. Bueno, y como todos los viernes, seguimos trabajando, alcalde, sin descanso, y decimos, en una sola voz, con una inversión social de 4.813.000 bolívares de meta lograda inversión social, decimos, ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Gracias!